Ahí está. Se desmayó este, ¿eh? Sí. Pobrecito, no debe entender nada con tantos cambios. No, pobre. Nadie entiende nada igual, ¿eh? Pero, si vos no hablas... Ay, qué pesado que sos con eso. Basta. ¿Por qué soy pesado? No me preguntes más. Bueno, te voy a preguntar. Soy muy insistente y soy capaz de volverte loca. Así que, más vale que me digas porque no vas a llegar a ningún lado. Ay, no estoy muy segura de estar acá, ¿sabés? ¿Pero por qué? Porque no, no sé. No pasa nada. Yo te prometo que te voy a cuidar, ¿sí? Yo sé que tengo pinta de atorrante, que a lo mejor vos me ves así y decís, uh, este es un desastre, pero no. No. Yo te prometo que los voy a cuidar a los dos, a vos y al pendejito mugriento. No, no le digas pendejito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo soy pendejito mugriento. Es mi hijo. ¿Sabés cuál es la única diferencia que tiene con vos? ¿Cuál? Que él se ríe y vos no. Lo que pasa es que me cuesta. Me cuesta reírme porque me cuesta confiar. Pero tenés que aprovechar. Mirá la boca que tenés. Ahí está. ¿Ves? ¿Qué? Está bien. Además, qué sé yo, no me puedo ni imaginar lo mal que la pasaste ni todo lo que sufriste. Este, no sé si me puedo poner en tu lugar, pero no me parece que esté tan mal no confiar en un hombre, ¿no? ¿Cómo no me pasa igual? No sé por qué, pero no tengo vergüenza de todo lo que hice. ¿Y por qué tendrías que tener vergüenza? No hiciste nada malo, ¿no? Yo te veo y, no sé, veo una madraza, veo una mujer que tiene una vida por delante y que tiene dos vidas por delante. Que tenés que estar llena de vida. ¡Suscríbete al canal!